Como la meta que se ha impuesto el ministro Vargas Lleras es que en todo el país comience cuanto antes la construcción de las 100.000 viviendas gratis, en los últimos días también convocó a autoridades y constructores de La Guajira, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Meta a que aceleren todo el proceso para que los colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema puedan hacer realidad cuanto antes su sueño de tener casa propia. Como gobernador deseo aprovechar esta oportunidad para que en nombre del pueblo de La Guajira pueda agradecerle de manera directa y sin amantes al doctor Germán Vargas Lleras su inmensa dedicación a este territorio, ya que en el día de hoy arrancamos de manera definitiva el proceso de convocatoria de constructores y promotores inmobiliarios con miras a desarrollar el programa de vivienda 100% subsidiada para los más pobres que se encuentran en cada uno de nuestros municipios. El departamento de La Guajira tiene 2.536 cupos asignados para el programa de vivienda gratuita, para las cuales postuló un total de 24 lotes, la mayoría de origen público. Les puedo decir una cosa sin lugar a equivocarme, en la habilitación de los test públicos en la región Caribe, cierto Luis F., La Guajira y Córdoba a la vanguardia de todos los departamentos. De estos lotes hasta el momento FINDETER ha validado 8 predios en los municipios de Fonseca, Barrancas, Riohacha, Maicao, Distracción y Ato Nuevo. Sucre fue el segundo departamento escogido por el ministerio para lanzar la tercera etapa de subastas. Inicia el proceso de selección de las firmas que se encargarán de la construcción de más de 4.000 viviendas 100% subsidiadas en el departamento. Y esperamos que dentro de los plazos que aquí se señalaron las firmas constructoras, ojalá Sucreñas nos presenten sus ofertas. ¿Qué valor tiene cada casa? Cada casa tiene un valor de 70 salarios mínimos, que es un valor cercano a los 40 millones de pesos. Los dos lotes avalados hasta el momento pertenecen al municipio de Cincelejo y a San Juan de Betulia. 160 mil millones de pesos que desembolsa el gobierno nacional. Esto representa la generación de 16 mil empleos directos. Pero más importante que lo primero y lo segundo, esto es una respuesta a la esperanza de tantos colombianos y sucreños que jamás hubieran podido soñar por una casa bajo el modelo tradicional de ahorro programado y crédito hipotecario. En su marcha por el país, el ministro Vargas Lleras llegó hasta Montería. Allí anunció que en Córdoba se construirán 4.930 viviendas totalmente gratis. Le damos con el balón en la cancha de ustedes. El 21 de septiembre, como usted lo dijo, tendremos, invito a todos los privados, dueños de lotes, constructores, a que trabajen incansablemente durante estos 25, 30 días que hacen falta para que puedan presentar más de 5 mil viviendas. No podemos dejar pasar esta oportunidad. De manera que esperamos estar terminado este proceso firmando contratos primera semana de noviembre e iniciando las obras en el mes de diciembre, entre noviembre y diciembre. El maratónico recorrido de apertura de la tercera etapa de subastas llevó a Vargas Lleras a Boyacá. En Tunja, el ministro anunció que para este departamento el cupo es de 1.130 casas. Sin duda, 16 mil empleos directos. Y va a permitirle en el primer trimestre, esperamos a todos ustedes, las personas desplazadas, las que fueron afectadas en la segunda ola invernal, y digo la segunda, porque paralelo con este programa está el del Fondo de Adaptación, que también tiene la obligación de construir las viviendas de los afectados en la primera ola invernal. Sin ningún departamento en Colombia nos ofertó tantos lotes públicos en tantos municipios. Mi reconocimiento a los alcaldes y al señor gobernador, y eso naturalmente tiene que reflejarse en el número de viviendas asignadas. Para Cundinamarca se asignaron 3.500 cupos, lo que traduce que más de 3.000 hogares vulnerables del departamento podrán beneficiarse. Con el ánimo de hacerse al mayor número de casas gratis para los más pobres, las autoridades municipales de Cundinamarca postularon 47 lotes, todos de origen público, 13 de los cuales ya tienen el visto bueno de FINDETER en Girardot, Fusagasugá, El Colegio, Simijaca, Pacho y Ricaurte. Girardot 1 pasó para 1.800, y cito el ejemplo de Girardot porque hoy vamos a firmar convenio donde el municipio de Girardot aporta 10 millones de pesos adicionales por vivienda. Hasta la frontera con Venezuela también llegó Vargas Lleras para protocolizar la apertura de la subasta para Norte de Santander, departamento en el que se construirán 2.941 viviendas. Aunque las autoridades locales propusieron 20 lotes públicos y privados, hasta el momento FINDETER ha validado 6 en Cúcuta, Pamplona, Ábrego y La Bateca. La tercera etapa de convocatorias para los constructores de las viviendas gratis se cerró en Villavicencio. Allí el ministro anunció que para el Meta fue asignado un cupo de 2.804 viviendas. En el proceso el departamento postuló un total de 15 predios, todos públicos, de los cuales 7 ubicados en los municipios de Villavicencio, Granada, Restrepo, Cabullaro, San Juan de Arama y Vistermosa ya tienen la aprobación que otorga FINDETER.